Platícanos ¿Por qué te decides venir a un curso tan lejos? ¿Tú vienes desde Ilinos? Así es ¿Y por qué te atreviste? Cuéntanos, ¿qué te llevas? Uff, me llevo muchísimas cosas de valor, muchísima información Ni me imaginaba, me hace cuenta que llevo un baúl así de puras papitas de oro ahí lleno Y de la manera como tú lo transmites, todo ese conocimiento Eres una persona maravillosa, me gusta tu sencillez, cómo transmites, cómo nos das todo No te quedas sin nada y no cualquier maestro hace eso Te felicito, la verdad, yo hacía como dos, tres cursos atrás que quería Realmente te andabas y ya, no, yo voy a ir a ese curso Y por alguna razón no se me dio, pero hoy era el momento Sí, hoy era el momento Te agradezco enormemente, pues tenía algunos conocimientos, había tomado otras cosas Pero esto realmente complementa bastante mi, pues ese montón de técnicas, ese montón de material que nos has facilitado Me va a hacer crecer mucho más y poder ayudar a muchas personas Te agradezco enormemente y pues he crecido con todos mis compañeros, he aprendido de todos Todos, todos son personas pues que estamos en lo mismo, colegas y este, todos aprendemos de todos ¿Cómo te fue en tu sesión, en la práctica que hicimos? Uf, maravilloso, yo creo que hoy era el momento Me hiciste un regalo que no tiene precio, para mí es algo Me voy limpio, me voy, como que se quedó ahí una parte del salón que ya tenía que quedarse Ya se fue un salón nuevo, reforzado, con más entusiasmo, con más alegría Así es que pues para los que no ven, yo los invito a que vengan, que se den la oportunidad Puedan ver que les va a gustar, que Eri es una persona maravillosa Que da todo, que ella pone más del 100%, siempre pone el extra y está dispuesta a dar lo mejor de ella Gracias, bravo, bravo, bravo